Hola vamos, estamos con los amigos de Cuarto Soda, la verdad, un lujo hoy venir, la verdad, tu tercera presentación. Tercera participación, o sea, acá en la intensidad, así que, nada, la primera fue acá al aire libre, segundo en el galpón, que no me acuerdo dónde fue. En la fiesta de la ciudad de la guitarra. Exactamente, y ahora volvemos acá. Bueno, la verdad que suena bárbaro la banda, yo te quiero decir, la gente está muy, me gusta mucho, me vine a hablar, bueno, vos sabés que por mi edad me encanta Solentera toda la vida, y bueno, y hoy venís con Valentina también, ¿no? Hoy venimos con la sobrina de Cerati, que es la hija de Estela, que se copó y la verdad que vamos a hacer unos temas acá muy lindos, de Gustavo, así que va a estar muy lindo, es un día especial. Un día muy especial, la verdad, bueno, te agradecemos que hayas venido, y bueno, te agradecemos la diferencia con Radio Max y siempre con los chicos, así que te mandamos botiguitos, videos, ahí, que estuviste con nosotros, así que les deseamos lo mejor y un paro rico lavado. Gracias, gracias, gracias.